...con Soda Stereo, cuando justamente estaban en la gira en Estados Unidos, cuando no llegaron a Los Ángeles, que todos queríamos que llegasen. Pero bueno, el tema ahí fue, y bueno, hay un disco que a ustedes no les gusta hablar, que es uno previo, con el corazón en la mano, que es un demotote, pero de valor de oro. ¿Cuándo le van a hacer esa justicia? Porque finalmente tenía ese punky tal cual, porque Bogotá es muy punky y muy intenso también. ¿Qué tal? ¿Qué hay de ello? Pues yo sí recuerdo que Chucky, que era el curador de Rock al Parque, nos propuso hacer con el corazón en la mano, pero no, no pasó a mayores. No sé, yo pienso, es que es mucho trabajo, marica, como montar todas las canciones de un disco, es mucho trabajo. Y digamos que El Dorado tiene muchos fans, entonces pues como que hacer todo ese trabajo por un disco como más especializado, pues no lo sé. Es un disco más local, ¿no? Es un disco que tuvo mucho éxito en Colombia, pero que de pronto afuera no se conoce tanto. Sin embargo, está la canción Mujer Gala, que fue la canción que explotó en Colombia y que nos hizo conocer. Y esa viene en El Dorado y en El Dorado en vivo. Con Rubén Albarrán. Ajá. Con Rubén Albarrán. A mí me gustaría ser de pronto Caribe Atómico, digo yo, porque como que hay discos que es un merced, como que se escucha, no sé, elegante, pero hay otros discos que está uno como una loca que ya uno no es esa loca. Es Caribe Atómico con Andrés Levin, sí. Sí. Gracias. Hola, aquí Dios de López Cultura. Hola. Ahorita, lo que me comentaban al principio sobre todos estos artistas y estas bandas con las que han colaborado, ¿no? Hace unas semanas tuvieron una entrevista aquí con mi compañero del medio, en el que empezaron a hacer campaña para hacer una posible colaboración con Jonás, de aquí de Monterrey. Ah, claro. Dos preguntas en una, ¿ya hubo algún tipo de acercamiento con él? ¿Algún tipo de contacto o algo por el estilo? Y número dos, ¿qué dirían que es el principal factor para que ustedes puedan colaborar con algún artista o alguna banda? ¿Es algún tema musical? ¿Es algún tema de ideología? ¿O es meramente un tema de gusto personal? De, oye, me gusta esta banda o esta artista, vamos a colaborar con él. Pues mira qué preciso, después de que tuvimos la entrevista, tocamos el sábado pasado con él en CDMX, en el Monumento a la Revolución, en las noches de primavera, ahí estuvimos. Y es que yo he estado con él también en lo de Sábado, en, creo que en tu idioma. Y pues claro, es que uno se acuerda de Plastilina y creo que ambos grupos estuvimos firmados en Nacional Records. Entonces por ahí hemos tenido como acercamientos. Yo creo que por ahí puede pasar algo. Y cómo se dan las colaboraciones, depende, ¿no? Pero yo, no sé, me parece difícil colaborar como un famoso con otro famoso puro para ser más famosos, ¿sabes? Yo creo que hay que tener como una afinidad, como que sea chévere trabajar con alguien. Porque a veces los que más admiran, pues no son chéveres, ¿sí? Como que son, no sé, antipáticos, creídos, no sé cómo se diga acá. Entonces pues a veces como que uno encuentra personas con las que, sangrones dicen acá, y como que encuentras personas con las que de verdad hay afinidad y es una delicia. Entonces pues no sé, con Rubén hemos colaborado muchas veces, con Vivit Quintana hemos colaborado muchas veces. Personas como muy afines que quedan uno ahí súper contento. Con Leona Regui, también con Macaco, bueno, hemos colaborado con artistas que admiramos y nos gusta su trabajo. Tenemos espacio para una pregunta más. ¿Acá? Ah, sí. Me sabe la garcillera de 52 Televisión de Texas. Pues ahorita, más que nada, quizá van a presentar en menos de una hora. Me he dado cuenta. ¡Guau! ¡Qué locura! Sus conciertos tienen un balance perfecto, a mi parecer, entre lo visual y lo sonoro. Y pues me pregunta, quería ir más que nada alrededor del estilo y el diseño y los accesorios que lleva. Digo, por ejemplo, de lejos te vi y dije, es el Dracheverry, obviamente. Y hace poco que hiciste una publicación de un collar de muñecas, ese de también, esta grabación incónica de hace años, donde está maligno, rompecabezas, en donde todos vienen vestidos con material reciclable. Entonces, quería preguntar más que nada, ¿dónde surgen estas ideas? Pues, ¿de el diseño de su vestuario, de todos los colores, como, más o menos, ¿cómo se originan esas ideas, básicamente? Pues depende. Por ejemplo, en ese que mencionas del material reciclado, fue para reluciente, rechinante y aterciopelado. Y, pues, digamos que nosotros siempre hemos tenido canciones feministas, ambientalistas. Entonces, pues, el asunto del reciclaje viene como muy, sí, viene como cercano a nuestra propuesta. Entonces, para esa vez, trabajamos con tapas, tapas de gaseosa. Y, entonces, los pantalones tenían tapas, las camisetas tenían tapas, yo tenía tapas por acá, bueno, tapas por todas partes. Y el escenario mismo también era lleno de botellas, de envases, envases de gaseosa que después se volvieron flores. Ese trabajo estuvo bien, bien bonito. Y, pues, yo en general trabajo con una chica que se llama Joyas Blandas, se llama su emprendimiento. Y ella me hace siempre unos tocados increíbles y unos collares hermosos. Pues, porque yo sí, aunque voy como un poco en contra de todo el glamour y que cada vez es como un traje diferente. O sea, al final lo de la moda creo que es una de las cosas más contaminantes del planeta, ¿no? Entonces, pues, yo suavecito y cuando tenemos un traje lo repetimos 28 mil veces, ¿sí o qué? Porque es como demasiado, demasiado. Y esos tapetes rojos, no, 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 nada de eso va conmigo. Pero, pues, yo me voy vistiendo como me va gustando. Yo estudié arte y entonces, pues, tengo como, no sé, me gustan los colores. Soy chica, me gusta hacer compras y todo eso me gusta. Pero trato de mantenerlo también como a, ¿no? Suave. Y, no sé, para mí la liberación, para mí es como que el feminismo mucho es no ir a la peluquería y ponerme tenis. Para mí, ¿no? Creo que eso ha cambiado radicalmente. Pero yo pienso que hay que ser como natural y tranquilo. Pero a la vez también enviar mensajes. Entonces, pues, me hago cosas chistosas, raras, bonitas. Bueno, ahí me dice Jenny Poncho que tenemos tiempo para una más, para una pregunta más.